A todos, pero sobre todo a dos instituciones, primero a la universidad, porque a través de la Cátedra de Antonio Bello, de la Cátedra de Agroecología Antonio Bello nos permite construir un puente, por lo menos una pasarela entre la universidad y la sociedad. Después es agradecer a la Consejería de Agricultura a través de LICIA, que llevamos ya años colaborando y trabajando y con el sueño de que LICIA pueda ser un centro de referencia internacional en investigación agroecológica. Cada vez estamos más cerca. Y después, pues nada, daros la bienvenida, sobre todo a la gente más joven, porque vais a ver que vamos a tratar temas duros en el día de hoy. Temas duros que requieren una visión amplia, que requieren abordarlas más que con rabia, más que con ira, disipando el conocimiento, construyendo, aprendiendo, comprendiéndonos a nosotros y comprendiendo todo eso que nos comprende, que es el ambiente. Los más jóvenes vais a vivir momentos apasionantes. El desarrollo del mundo no puede continuar así. Vais a ver cómo incitar a los niños al consumo va a ser considerado en el futuro un delito. Y ya no digo si incitar a los niños al consumo de alimentos de mala calidad. Vais a ver cómo, igual que hay un defensor del pueblo, habrá en el futuro lo vais a vivir un defensor del medio ambiente. Vais cómo va a haber un defensor de los no nacidos. Vais a ver cómo se va a hablar en todos los ambientes. Va a ser habitual, sin que nos enfademos, del decrecimiento, de la necesidad de simplificar nuestras vidas. Vais a ver cómo la medicina natural se va a integrar dentro del sistema público de salud. Realmente un mundo con nuevos paradigmas apasionantes, en el que necesitamos gente, jóvenes, dispuestas a avanzar en el conocimiento. Entendemos que tenemos que ir a, en cambio, a mejor. Todos los organismos internacionales, incluso la Unión Europea, antes se comentaba, ya para el 2020, plantea objetivos. Objetivos de alimentos sin residuos, objetivos de alimentos integrados ecológicos, producción ecológica, sostenible. En un territorio como Canarias, yo lo he dicho varias veces y lo sigo reiterando porque creo que es importante, en una región como la nuestra cabe más hablar de soberanía alimentaria, de autoabastecimiento, porque somos una región alejada, fragmentada del resto y dependemos en exclusiva del exterior, mayor, casi en muchos sentidos. Y uno de ellos es la alimentación, la alimentación que día a día nos llega a nuestros hogares, a nuestros alumnos, etc. Yo creo que ese concepto tenemos que cambiarlo. Yo siempre he dicho que una región sea autosuficiente cuando tenga los recursos suficientes, ser autosuficiente y valga la redundancia energéticamente y mejor son las regiones renovables. Las Canarias podemos ser punta de lanza si somos autosuficientes hídricos en el agua, el agua es vida para la agricultura y para la vida, para todo. Y también somos autosuficientes en alimentación, la soberanía alimentaria. Con lo cual son tres objetivos que yo creo que una región como la nuestra, como Canarias, una región ultraperiférica, fragmentada entre sí en diferentes islas, tiene que intentar aspirar a ello. Pues mira, todo surgió cuando falleció el profesor Antonio Bello, un grupo de los que estaban o estábamos en su entorno, no queríamos que su legado y sus ideas se perdieran, ¿no? Entonces, liderados por José Luis Porcuna, que es el que realmente ha tirado de todo este carro, surgió la idea de hacer cada año una especie de jornadas recordando la línea de trabajo y de pensamiento de Antonio. Entonces, la de este año es la que estamos asistiendo hoy, gira en torno a la salud y la alimentación y, bueno, participan especialistas, como supongo que a lo largo del programa se ha tenido ocasión de ver, tanto desde el punto de vista de la salud, del punto de vista de la reducción de fitosanitarios, del peligro que tienen los fitosanitarios para la salud de las personas, como desde el punto de vista de la importancia que tiene la decisión de compra de un consumidor a la hora de elegir determinado producto. Elegir un producto local, elegir un producto que ha sido cultivado con cercanía. También hemos tenido la experiencia de Paul Nicholson de vía campesina, que es una referencia a nivel mundial en todo lo que es darle importancia al campesino, a la persona que ha conseguido el alimento que nos estamos comiendo. Y, bueno, mañana, sábado, hay una serie de talleres en la Escuela de Agrónomos, un poco de aplicación práctica de las cosas que se han visto hoy. Y la idea es que esto tenga carácter anual. De momento van tres ediciones y parece que la cosa va bien. Bueno, Javier, en el fondo es importante que hubiera un desarrollo. Y el desarrollo debía de producirse en la sociedad, en los jóvenes, en la gente que se está formando. Tenemos pocos jóvenes aquí. Y yo creo que habría que un poco que la administración, también la universidad intentara introducir en la formación y en la valorización todo lo que hemos hablado aquí hoy. Hace falta conexión con la realidad. O sea, tanto a nivel de administración como a nivel de la universidad, por si quiere llamarlo así, por lo menos en el campo nuestro, en el campo de la agronomía, de la agricultura, hace falta una conexión mucho más intensa de la que hay realmente hoy. Entonces, a veces la universidad o la ciencia oficial va por un lado y la realidad del campo y la realidad del consumidor, la realidad del mercado va por otro. ¿Tú crees que la clase política, una vez ve un programa como el que estamos haciendo o lee las conclusiones de unas jornadas como esta, tomará cartas en el asunto? Yo espero que sí, porque aquí lo que se está exponiendo es lo que pide la gente. Entonces, bueno, la clase política hasta cierto punto lo que tiene que hacer es canalizar las demandas de la sociedad de una manera o de otra, pero el que tiene que marcar la pauta de la política y de cómo camina un país o un territorio es la sociedad. Los agricultores y las agricultoras ecológicas de Coplaca son la punta de lanza, son los que van tirando del carro. Detrás van una masa mucho mayor, quizá, de fincas que están en producción integrada, que están en Global Gap, que también han recorrido un camino importante en cuanto a la reducción de fitosanitarios y en cuanto a la conservación del medio ambiente, pero no cabe duda que la agricultura ecológica es la que va tirando de este carro y la que dice hacia dónde hay que dirigirse. Bueno, pues seguimos con nuestro primer invitado en estas jornadas de agroecología, Antonio Bello, aquí en la Facultad de Económicas, en la Universidad de La Laguna. Se encuentra con nosotros Paul Nicholson, primero de los conferenciantes y yo creo que ha hablado con el corazón. Es un poco el resumen de lo que podemos contarles, pero él nos los va a contar también. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué es Vía Campesina? Vía Campesina es el movimiento internacional de las organizaciones campesinas, entonces de todo el planeta. Reúne como doscientos y pico millones de familias y en Canarias, miembro de Vía Campesina es COAG, COAG Canarias. Entonces, somos mujeres, hombres, jóvenes y que venimos de, no sé, de ochenta países, que de ochenta y cinco países. Y donde Vía Campesina pone en el centro la alimentación como derecho de los ciudadanos a comer. Y hoy la comida es un problema, no solamente ochocientos millones de personas que pasan hambre, sino muchísimos más que están o estamos malnutridos. Y después poner la soberanía alimentaria como el centro de toma de decisiones que deberíamos de tener, tanto los productores, los campesinos como los consumidores. El término soberanía alimentaria se está utilizando muy mucho por diferentes organizaciones. Yo creo que Vía Campesina, por lo que usted nos ha explicado, va mucho más allá. Implica la cultura, implica el comercio local, implica un poco, pues, esa etnografía innata a cada pueblo. Sí, es soberanía alimentaria, no es simplemente comer local, comer bien y comer barato, sino es transformar también todo lo que es las decisiones que se toman alrededor de la comida. Y desde una perspectiva ciudadana, es decir, ¿qué comemos? ¿Qué calidad? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se produce? Esas decisiones hoy ya no lo tomamos, hoy lo toman el mercado, las grandes distribuidoras, las grandes multinacionales, determinan lo que comemos, las calidades de lo que comemos. Entonces, soberanía alimentaria es el retomar todas esas decisiones políticas de lo que para nosotros es fundamental, la comida, el medio ambiente. Y al final decimos que la agroecología es la forma más correcta de alimentar el mundo y de producir alimentos. Es, además, el modelo productivo que enfría el planeta. Hoy tenemos que ser muy conscientes que la alimentación globalizada, la agroindustria, es quien calienta el planeta, causa más del 55% de los gases que calientan el planeta. Entonces, tenemos que apostar por un modelo de agricultura campesina que genere empleo, que defienda la economía local, que está integrada en la vida misma y que alimenta de manera sana a la población. Nuestra aspiración no es producir para el mercado de Frankfurt o de Chicago o de Nueva York. No, nosotros tenemos que producir para nuestra gente alrededor de nosotros. En ese sentido, la exportación tiene que ser hasta secundario. Nuestro objetivo es que nuestra gente coma. La palabra globalización estaría en contra de los conceptos que usted nos ha explicado. Sí, no cabe duda que la globalización, como se entiende hoy en la economía, significa carta libre para las transnacionales. Las transnacionales están determinando lo que comemos, a qué precio pagamos, las calidades determinan todo, están determinando todas las políticas agrarias. Hoy hay una crisis alimentaria, por ejemplo, y el gobierno de Canarias no tiene ni instrumentos ni derecho de poder regularizar las importaciones y exportaciones. Es un problema mayor. Hace nueve años hubo una crisis alimentaria y al final los precios aumentaron escandalosamente arriba y eran los países más ricos que pudieron comprar. Pero el día de mañana tenemos que considerar que un país sin una mínima capacidad de autonomía alimentaria no va a ser independiente. Y en ese sentido, Canarias, es claro, además siendo isla, tiene una necesidad alimentaria imperiosa. Usted habló del mercado de futuros en diversos capitales del mundo, que se habla a 18 meses vista de lo que va a costar esa semilla, de lo que no va a costar, o si va a haber o no va a haber. ¿Se especula con la alimentación? La alimentación es una mercancía hoy que no tiene nada que ver con los derechos, los derechos básicos de tener alimentos. Hoy los alimentos es un producto de especulación pura y dura. Los bancos pueden comprar, los bancos, por ejemplo, pueden estar invirtiendo dinero en alimentos a futuros, a lo que va a pasar en dos años, no sobre las necesidades de los alimentos, no sobre si hay o no hay, sino simplemente como una especulación. Y lo mismo la tierra. Y la tierra es fundamental. La tierra hoy no tiene un valor por el uso de la tierra, por el uso agronómico de la tierra. El valor, lo que cuesta la tierra, es puramente especulativo. Podemos decir que hay dos clases diferentes, por lo que usted me ha explicado, de tierras. Aquellas que, bueno, se han cultivado bien, con unas buenas labores agrícolas, donde no se han puesto diversos tipos de insecticidas, nematicidas, que han degradado esa tierra. Y, por otra parte, esas tierras agroindustriales, que, bueno, pues, se utilizan durante dos años, tres años, y que después quedan baldías. Hay un uso bueno y un uso mal de la tierra. También hay otra cosa. El uso y gestión del territorio. ¿Y tierras para qué? ¿Tierras para agricultura? ¿O tierras para construir, no sé, infraestructuras para el turismo, por ejemplo? Ese es un debate. Ese es un debate. Y lo que en la soberanía alimentaria reclamamos es que haya una defensa de tierra agraria. Y que esa tierra agraria se debe usar de una manera sostenible, por supuesto. Y que debe haber acceso a jóvenes para seguir produciendo alimentos. Claro que sí. Y en ese sentido, nosotros entendemos que hay una nueva juventud, que entiende que en la producción alimentaria puede haber una oportunidad por un modelo autónomo de producción, un modelo digno, y donde no está bajo la tensión de la gran ciudad. No digo que la agricultura no sea dura. La agricultura es dura, pero también es digna y muy autónoma. Y eso la gente joven, con modelos diferentes de producción, agroecológicos, ecológicos, etc., pues esa es una oportunidad de empleo digno. ¿Y por qué no hay que potenciar eso? ¿Por qué todas las ayudas van al modelo agroindustrial de gran compra de grandes tractores y grandes ingenios industriales? Que es injusto, no es legítimo. Y hay que retornar las políticas para favorecer a los jóvenes, a la integración de los jóvenes en el campo, con tierra, con modelos mercados locales, con modelos productivos más humanos. Quizás habría que valorar o valorizar más la agricultura para que los jóvenes nos digan, no quiero ser agricultor, quiero ser médico, quiero ser, que son profesiones que nos hacen falta en nuestra sociedad, pero también la agricultura. Y quizás habría que valorizar un poquito más lo que es la tierra, lo que es la producción local, toda esa cultura anexa para que la gente se sienta, como usted bien dijo, bueno, porque está siendo algo productivo, esperanzador, de futuro. Sí, claro que sí. Y no solamente... Mire, se han hecho pruebas, ¿no? Hijos de agricultores o hijas, hijos de gente de la ciudad, de los urbanitas, como decimos, ¿no? Pues el nivel de éxito es igual, el nivel de fracaso es igual. Y la gente joven de la ciudad que está retornando a la tierra nos está trayendo nueva visión, nuevas capacidades, nueva imaginación, ¿no? Y es necesario. Muchas veces los jóvenes que pasan por la escuela de formación agraria salen deformados, entendiendo que cuanto el tractor más grande sea, mejor va a ser la vida, y no lo es, mayor va a ser tu endeudamiento. El modelo más humanizado, menos dependiente en la deuda, son modelos absolutamente necesarios. Y usted, ¿qué mensaje le daría a nuestra sociedad, a nivel regional, de Canarias, e incluye también a la clase política? Porque a veces la clase política, tanto de extrema derecha como extrema izquierda, están utilizando estos mensajes, y al final yo creo que ni se los creen. Yo creo que hay que empezar desde abajo, desde el municipio, desde el pueblo, generar sensibilidad, fortalecer los alimentos locales, la producción local, reservar las tierras a nivel del pueblo para la producción agraria, animar a los jóvenes, formar a jóvenes en modelos agroecológicos, dar vida al pueblo, dando entrada a los jóvenes. Yo creo que a nivel local, uso y gestión del territorio, muy importante, las normas subsidiarias, tienen capacidad los pueblos a regular el uso de la tierra, los mercados locales, el producto local. Hay una labor básica de hacer. Y, por supuesto, ya después los gobiernos mayores o más lejanos tienen una responsabilidad en, por ejemplo, las subvenciones, las ayudas. Tienen que ir a modelos de agricultura sostenible. No pueden ser para la gran agricultura. Es una vergüenza que el 80% de las subvenciones de la Unión Europea vayan al 20% de los agricultores, de los grandes agricultores. Que el 1% de todos los propietarios de Europa perciben el 33% de las ayudas. Es que ese es un modelo injusto, no es legítimo y además es destructor de empleo. No tiene razón de ser. Y es la gran presión de la agroindustria que están manteniendo estas subvenciones tan injustas. Eso hay que cambiar. La política agraria común hay que cambiar. La política agraria común y la política agraria común y la política agraria común y la producción negre de la gira que está pasando que está abajo La política agraria común la política y la política era Gracias.